Saludos y bienvenidos al canal La Fauna Ibérica, comarco Sancio. Me encuentro en el parque de Alcalá de Henares, un sitio que os recomiendo venir porque hay bancos de piedra con el que estoy. Vemos pasar el río y tenemos también fallarones de tierra ahí. La verdad que hace que el río tenga una vista bastante atractiva. Aquí hay muchos chopos blancos tanto en la ribera del río como en la zona esta donde yo estoy del parque. También de Lombardía han plantado hileras de árboles pero sobre todo el árbol que del pájaro que hoy os voy a hablar que es la delicia del favorito del agateador común es el chopo blanco porque es un árbol que crece muy así desinforme con la corteza se abre bastante y es un sitio donde él encuentra su alimentación ya que el agatador común es un insectívoro que se alimenta de insectos como dice la palabra. Es un pájaro que a mí me recuerda siempre al actor del zorro porque aparece cuando menos lo esperas solitario salvo en la reproducción está todo el año solitario y es un pájaro también muy fácil cuando se ve digo de identificar porque tiene un pico fino largo y curvo así como estoy poniendo el dedo. Entonces ya rápidamente su soleta la vemos en el árbol. Tiene el vuelo muy corto, su sonido es un tuit, 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 una cosa así más o menos que por el canto lo podemos diferenciar del agatador norteño. El agatador común es un pájaro muy metódico que empieza a prespeccionar o a inspeccionar el árbol en busca de insectos desde abajo hasta arriba pero va haciéndolo así en una forma circular. La verdad que es algo muy interesante y tanto lo podemos ver así con la cabeza hacia abajo. Yo también le tengo el nombre del pájaro acrobático porque hace mil posiciones con tal de capturar un insecto y lo vemos en las grietas del árbol, lo vemos en los nidos del estornino sobre todo. Él va buscando y siempre encuentra alimento porque tiene un pico ideal para el diseño con que ha sido este pájaro creado para esta función. Tiene unos 12 centímetros y el color de su plumaje es críptico. Vemos el dorso y las alas marrones con tonalidades así pardo y después en las partes setores así blancuzco así con también podemos ver colores crema. Lo que tiene este pájaro que es a veces muy difícil de ver porque su plumaje es idéntico a la corteza de los árboles y está casi todo el día pegado a la corteza de los árboles buscando alimento. Hace pequeños vuelos. Es como el actor he dicho de la película del zorro que aparece cuanto menos lo esperas y entonces ahí es cuando tienes que estar preparado porque como se está moviendo constantemente es muy difícil salvo que esté buscando ir alimento y sepa que hay algo y está ahí dale escarbando con el pico y tratando de sacarlo que es la toma que hoy vas a poder ver. La verdad que es como si me hubiera tocado la lotería porque es un pájaro tan escurridizo que a veces ya lo doy como perdido o sea no vayas a buscarlo que es muy difícil que lo veas. Es un pájaro que sí lo encontramos en los bosques, en los jardines, pero como he comentado aparece cuando él quiere, donde él quiere, como él quiere y con quien él quiere. Así es este pájaro, como el de la película del zorro. Junto con otros más como puede ser el herrerillo, el carbonero, el mito común, que el mito común hace un sonido muy parecido al del agatador común, pues son los pájaros que sanean los árboles en la estación del invierno, sobre todo ahora que los que no tienen hojas, es más fácil de ver a los pájaros, pero también al no haber hojas, las ramitas pequeñitas a la hora de enfocar a veces te distorsiona la imagen. Pues estos pájaros que he mencionado, gracias a ellos, pues van ahora limpiando los árboles de insectos y cuando llega la primavera, marzo, pues ya el árbol está preparado para su puesta de largo con las hojas, ya se encuentra saneado. Tenemos que estar agradecidos por estos pájaros, porque hacen esa labor, como vemos en los documentales de la televisión, en peces que hay otros pequeñitos en los tiburones, ahí acompañándoles, que están pues alimentándose de los parásitos que tienen, como también lo vemos en las cebras, en los rinocerontes o en las jirafas, que hay pájaros ahí que les están limpiando y saneando de parásitos. Pues el agatador forma parte de este grupo de pájaros y les tenemos que tener mucho respeto, cariño y aprecio, porque hacen que los árboles duren más tiempo, tengan mejor calidad de vida y podamos disfrutar de ellos más. Y como ahora estamos con el cambio climático, cuanto más dure un árbol, pues también ahí eso nos favorece en el oxígeno. Por eso hay que cuidar a los pájaros y no molestarles y dejar que hagan su labor. Pues he podido grabar hoy. Hasta el próximo vídeo de la fauna ibérica con Marcos Sancio y que tengáis un buen tiempo en estas fechas del invierno. Chau. 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 Chau.